¡Hola! Soy Vanessa de Chocola de Pimienta y hoy vamos a salir de la cocina y vamos a explorar Villahermosa. Y si mi conejo no me muerde el pie, podemos ir más rápido. Este video es parte de una colaboración con mis amigos de Tastemid, así que asegúrate de ver todos los videos en la lista de reproducción. Acompáñanos a descubrir Francia, Hong Kong, Brasil, Inglaterra, India, Alemania y Japón. Si por si acaso te estás preguntando dónde queda Villahermosa, aquí está. Empezamos recorriendo Villahermosa con un paseo rápido por los museos, conociendo un poco más de sus antigüedades y tomándonos una que otra foto. Pero ya después de tanto caminar, da hambre, así que vamos a ir a comer comida típica tabasqueña. Para probar lo mejor de la comida tabasqueña, vinimos a El Edén, que es un restaurante tipo buffet, donde nos ofrecen una variedad de comidas espectacular. A mí me encantó de todo, pero me animé a probar los tamalitos de chipilín, que son típicos de la región y al igual que el chil mole. Mira qué rico, aquí están los típicos tamalitos de chipilín de los que te estaba hablando. ¡Oh, divino! Recuerda que para conocer mejor una cultura, debes probar su comida típica, si no, no puedes decir que has pasado por allí. A mí, como te dije, me encantó de todo, pero ¿sabes lo que me fascinó muchísimo más? Las empanadas de pez de lagarto, que es un pez muy singular, que tiene la trompa como de cocodrilo y el cuerpo de pescado. Es muy raro, pero es muy bueno. Y estas empanadas están mundiales. Y bueno, ahora que tenemos la pancita llena, vamos a salir a recorrer Villahermosa. Y la primera parada es la Laguna de las Ilusiones. En esta laguna que es espectacular, vamos a encontrar un montón de fauna típica de la región. Y también puedes ver uno que otro cocodrilo. Y bueno, ya que bajamos la comida, ¿qué tal si vamos por un postre? Y qué mejor que un helado. Un helado de chaya, que me encanta. Está súper bueno y muy refrescante para el calor de aquí de Villahermosa. Villahermosa no solamente es conocido por su clima caliente, sino por ser un productor de cacao, el mayor productor de aquí de México. Así que nos vamos por la carretera y en las afueritas de Villahermosa encontramos las Haciendas Cacauteras, donde vamos a vivir una experiencia espectacular conociendo el proceso del chocolate desde sus inicios más humildes. Conoce la ruta del cacao y llévate a casa un pedacito de Villahermosa hecho de chocolate. Espero te haya gustado la experiencia de conocer un poquito más de la maravillosa ciudad donde vivo y que hayas disfrutado de este paseo tanto como yo. Nos vemos en Chocolate Pimienta para compartir más recetas y aventuras. Recuerda ver todos los videos de la lista de reproducción. Estamos ansiosos por compartir contigo nuestras ciudades. ¡Un beso! ¡Bye!